¿Qué tal mis queridas Wampas? Oigan, pues quiero hacer este video para aclarar algunas cuantas dudas que surgieron por el video anterior. Para los que siguen el canal, el último video que publicamos fue de todo lo que llegó aquí a la tienda, todo lo nuevo que había llegado aquí a la tienda, a la cueva del Wampa. Y pues no se trataba de cosas de Star Wars, se trataban de otras franquicias, otras marcas. Sí, también tenemos de Hasbro, pero bueno, en general se habían traído de otras marcas, otras franquicias, otras cosas, además de Star Wars. Y podría decirse que ese video fue con riesgo calculado, porque sabíamos que tendríamos alguno que otro reclamo por parte de nuestros seguidores, debido a que, pues sí, aquí ha sido hasta el momento pura y estrictamente figuras de acción y vehículos de Star Wars y de repente otro tipo de coleccionables y noticias. Pero básicamente el tuétano del canal siempre ha sido coleccionismo de figuras de acción de Star Wars. Y al momento que mostramos ese video con la nueva mercancía que tenemos en la tienda, pues recibimos algunos mensajes con las dudas de que si ya estaríamos ampliando la tienda, que si el canal cambiaría su temática, incluso ustedes pueden ir al video y ahí leer algún par de comentarios. Pero bueno, existe esa duda entre alguno de nuestros seguidores y les agradezco mucho a todos los que se pusieron en contacto, ya sea a través de los comentarios, ya sea a través de correos o de las redes sociales. Y bueno, la pregunta principal fue que si el canal, la Cueva del Guampa, ya estaría hablando de otras marcas, otras figuras, otras cosas, además de Star Wars. Y la respuesta es no. Nosotros nos vamos a quedar 100% con Star Wars, figuras de acción, vehículos coleccionables en general, porque una vez más, se los he dicho muchas veces en otros videos, es lo que amamos, es lo que adoramos. Y pues por eso vamos a continuar con el canal. Así nunca había sido parte del plan el modificar el contenido al menos de este canal. El plan continúa siendo el mismo. Vamos a seguir hablando de cosas de Star Wars. La tienda va a tener muchísima variedad de figuras de Star Wars. Aquí la cosa es que, pues sí, hicimos un reacomodo de la tienda y quedaron ya concentrado todo lo de Star Wars de la mitad para acá. Y una pequeña parte, una pared, que es la que están viendo en este momento, dedicado a estas otras colecciones. Realmente no abarca toda la tienda. Sin embargo, pues quisimos traer esto porque aquí sí no me van a dejar mentir. La mayoría de coleccionistas, los que son de mi generación y posiblemente generaciones más jóvenes, no digo todas, pero bueno, más o menos por ahí va la cosa. No solo somos fans de Star Wars. Creo que podría exagerar a lo mejor diciendo que más de la mitad de las personas que ven este canal, pues también coleccionan otras cosas. Y sí, la mayoría de los que coleccionamos otras cosas solemos coincidir en las colecciones como G.I. Joe Transformers, Emotu, Ghostbusters, Batman en lo personal. Y pues por eso muchos de los clientes que nos han comprado nos han preguntado por algunas otras marcas y pues fue debido a esa necesidad y a esas peticiones que se decidió abrir esa otra parte. La tienda es y seguirá siendo coleccionismo de hueso colorado hecho para Star Wars, pero quisimos traer estas otras opciones. Pero eso sí, esto es la tienda. Este canal continuaremos hablando de cosas de Star Wars, que yo sé que muchas veces es muy complicado seguirle el paso a Hasbro, que yo sé que muchas veces es incluso cansado en estar viendo pues lo mismo, porque pues son los comentarios que me toca leer en los videos que sacamos. Pero aunque sea difícil, aquí seguiremos haciendo estos videos, porque como les dije al principio, Star Wars es lo que amamos coleccionar figuras, pues es con lo que muchos iniciaron el coleccionismo, incluso de otras franquicias. Yo sé que hay otros que iniciaron con otras cosas, pero bueno, los que ven este canal, la mayoría así fue. Además que nos encanta platicar de las películas, además de que nos encanta hablar de los libros, de los cómics. Bueno, por eso este canal ha cubierto tanto de Star Wars. Al final ese es el objetivo. Y sí, para las otras cosas, para las otras franquicias, para las otras marcas, para otros universos, tenemos nuestras redes sociales, el señor Lucifagor, o arroba davomático, su servidor, pues tenemos otras cuentas, llámese Instagram, TikTok, en Facebook incluso, en donde pues sí en nuestros perfiles personales, pues subimos más cosas de otros tipos. Pues los invito a seguirnos, si aún no lo hacen, pues ahí búsquenos. Y sí, platicamos del resto de las cosas. Pero una vez más, este canal se queda siendo 100% para Star Wars. Pero también me siento muy obligado a confesarles que, para una tienda que se dedique al 100% a la venta de coleccionables, o figuras de acción para Star Wars, es muy complicado el vender, sobre todo en estos tiempos tan tumultuosos, vender figuras de acción. Ahorita hay muchos fans, y sobre todo coleccionistas, un poco desencantados con la saga, y bueno, en general con toda la franquicia. Y eso, pues, nos afecta directamente a los que nos dedicamos a esto. Entonces, ese es otro motivo también por el cual decidimos meterle una pequeña ayudadita a la tienda. Porque créanme una cosa, nuestro principal objetivo es mantener este santuario para todos los fans y coleccionistas abierto. Y si para ello necesitamos la ayuda de otros superhéroes, pues mandaremos a llamar a otros superhéroes. Así es que por eso vamos a encontrar DC Multi Universe, Hasbro Saga Legends, G.I. Joe Transformers, pues franquicias que para muchos de nosotros fueron esenciales cuando crecimos. Y pues también el mantener contacto con ellas, pues también es muy bonito, debo de reconocerlo. Pero, de nueva cuenta, Star Wars es lo principal. Ahora bien, también habiendo dicho todo esto, quiero decirles algo que, la verdad es que desde que empezamos a recibir estas figuras, empezamos a conocerlas más, bueno, en lo personal, yo no me había adentrado ni con Marvel Legends, ni con G.I. Joe, bueno, para qué les digo de DC Multi Universe, nada más las figuras de Batman que había coleccionado, que no son tantas, pero en general, el conocer más marcas como Mattel, como Mafex, como Mezco, bueno, el tener un poquito de acceso a más marcas, a más variedad, además de Hasbro y lo que hace con Star Wars, pues también, créanme algo, les da mucha más amplitud para poder ser más crítico con las figuras y saber que si una misma marca, como es Hasbro, ofrece cosas distintas para otra franquicia, como lo es Marvel, pues creo que sería una buena puntada ofrecernos eso mismo, de que tienen esto en Marvel Legends para, por ejemplo, Black Series, ¿no? Entonces, el hecho también de trabajar con todos esos, pues sí nos da un poquito de mayor horizonte, nos da una perspectiva un poco distinta a la que habíamos manejado previamente, entonces, por eso creo que está muy bien y creo que le va a ser muy, muy bien al canal al poder ofrecerles, les repito, una crítica, pues, más pensada, ¿no? Y con mayor comparativa. Y una vez más, si están interesados en conocer el resto de las cosas, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, al señor arroba lucifago o en mis cuentas arroba davomático, en donde constantemente, sobre todo en TikTok, subimos, pues, contenido de ese tipo, así es que, pues, los invito a seguirnos y también los invito a visitar la página la cueva del onepap.com porque, pues, si están también interesados en esas figuras, hay un apartado en donde las pueden encontrar, ya están activas, ya están listas, así es que, si ven algo que les interese, también pregunten con todo gusto, siempre les responderemos. Pues, mis queridos onepaps, sí quise hacer este video para aclarar ese punto porque sí recibimos un par de comentarios de seguidores preocupados, incluso les puedo decir que se desuscribieron con el miedo de que el canal se convirtiera ya en un canal de mayor amplitud. Yo sé que lo que a ustedes les gusta es Star Wars, sé que disfrutan también de otras cosas, pero tendremos, obviamente, canales para cada una de ellas, así es que, pues, no vamos a mezclar las cosas, no se preocupen. De todas maneras, cualquier cosa que ustedes quieran platicarme, háganlo aquí abajo en la caja de comentarios. Mis queridos onepaps, les agradezco muchísimo haber llegado hasta acá, por favor, no se olviden de ese poderoso like, ahora más que nunca no se olviden de visitar la cueva del onepap.com, gracias por haberle puesto play y nos vemos en el siguiente video.